El webinar de todo el portafolio de productos que ofrece nuestro aliado ProCables. Hoy nos acompaña Laura, ella hace parte de nuestro aliado, quien nos dará a conocer todo el portafolio y el manejo en las ferreterías. Laura, bienvenida a este espacio con Dicenza. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Laura Sánchez, yo soy ingeniera electrónica y llevo dos años trabajando con ProCables, dos años y medio más o menos. Bueno, entonces vamos a arrancar, les voy a contar primero que todo un poquito de la historia de ProCables. Es una empresa que lleva más de 40 años en el mercado de conductores eléctricos en Colombia. En el 2012 nos compró una empresa llamada General Cable y con eso ingresamos al portafolio con otro tipo de material eléctrico, de conductores eléctricos. Y en el 2018 nos compró la multinacional más grande del mundo, la casa matriz está en Milán. Y ellos ya tienen un portafolio mucho más amplio porque ellos incluyen temas de fibra óptica, cable UTP y una serie de cables de comunicaciones que no teníamos antes en nuestro portafolio. Entonces, pues siendo así nos formamos, pues se reafirmó el tema de ser la multinacional más grande del mundo. Y pues tenemos posiciones en más de 50 países, tenemos 112 plantas a nivel mundial, 25 centros de investigación. Entonces, aquí estamos todo el tiempo desarrollando nuevos productos, haciendo investigaciones, mirando qué mejoras podemos tener en nuestros productos. Analizamos mucho el tema de la competencia para ver qué ventajas tienen y cómo nosotros podemos mejorarlas. Más de 30.000 empleados a nivel mundial y más de 11 billones anuales en ventas. Esta es la oferta que nosotros tenemos, digamos que a grandes rasgos. Tenemos presencia en la parte de redes eléctricas, cables submarinos, distribución, transmisión, parques eólicos, acá tenemos buena presencia con Ecopetrol y otras petroleras. El tema de telecomunicaciones, en esto apenas estamos entrando en Colombia porque no teníamos tanta presencia acá en Colombia, pero a nivel mundial sí y con las fábricas que tenemos aliadas ya estamos empezando a importar una serie de fibras ópticas y cable UTP que digamos que sería lo primero con lo que vamos a entrar acá en Colombia para ver qué tal nos va en ese mercado. La parte electrónica, tenemos una famosa cámara que se llama la APRICAM, que es una cámara que nos muestra si hay alguna falla en el sistema de transmisión o conducción. Esto se le duende mucho a contratistas y a toda la parte de Cuedenza, todas las empresas de transmisión. En parte de construcción e infraestructura, tenemos la cabeza acá en Colombia, somos líderes en este mercado y tenemos también cables para transporte, ascensores, todo lo que es transporte vertical, es cables de datos o de potencia, también los tenemos. Tenemos presencia en la parte de plantas, turbinas y cables especializados para todo lo que son proyectos eólicos. Nosotros nos ganamos de la licitación de Winpechi, que es el proyecto que están haciendo en la Guajira. Todo el cable que va a estar instalado allá va a ser nuestro. Y también tenemos toda la parte de líneas aéreas, que eso es con ACCR, ahorita más adelante les muestro qué cables son. Nuestras fortalezas, pues como les contaba sobre nuestros centros de tecnología, entonces tenemos un fuerte desarrollo en nuevos productos, en mejoras, y pues nos preocupamos mucho por innovar, por tener cosas que mejoren, que muestren eficiencia, y nuestro trato con el cliente. Tenemos varios convenios a nivel mundial con los distribuidores más grandes. Estas son nuestras certificaciones, todo lo que traemos importado, porque no todos los cables los fabricamos acá, pues están ya regulados con el CID acá, tienen la norma, no tenemos ningún problema. Y en caso de necesitar algo que no esté con la normativa de Colombia, pues hacemos todo el proceso para que quede homologado. Nuestro portafolio de construcción incluye todo, desde ramales, toda la parte de afuera de energía, o sea, desde el poste hasta el circuito más pequeño que ustedes tengan en la casa, todo el cable nosotros lo tenemos, toda la parte de instalaciones eléctricas de construcción. Ahora vamos con nuestro portafolio. Entonces, bueno, como les conté, Prismana es una multinacional italiana, que pues nos compró y pues ahora somos parte de ellos. Nuestro fuerte en Colombia, construcción, transmisión y distribución de energía, con los contratos que tenemos con las empresas de energía, cables y aplicaciones industriales, tenemos proyectos importantes en minería y en UGP, energía solar, como les conté, el proyecto de Winpech y entre otros. Arrancamos con el producto más básico, que pues es el alambre y el cable. Creo que acá todos saben cuál es la diferencia entre alambre y cable, y si no, pues les cuento así rapidito que la diferencia es que el alambre es solamente un hilo, y el cable es un grupo de hilos que están trenzados. Las aplicaciones que tenemos, pues por lo general todos los alambres o los cables concéntricos que son desnudos se usan para sistemas de puesta a tierra, y dependiendo de la construcción, varía el grosor que vas a necesitar para hacer ese sistema de puesta a tierra. Para los proyectos más grandes, digamos subestaciones, se usan cables entre un cero y quinientos casi mil. Para proyectos más pequeños, como son las construcciones, por lo que empiezan es el alambrado, pues usan alambre 12, aislado o desnudo. Luego seguimos con nuestros cables THHN, que también es muy conocido en el mercado. Estos cables tienen una composición en nylon, que digamos que es el estándar que se utiliza en los apartamentos, y es para todo el tema de acometidas. Nuestros cables son certificados CT, para que se puedan instalar en ductos, en bandejas portacables y en canalizaciones. Nosotros, ProCables tiene una tecnología XD, que hace que el cable sea muy fácil de instalar. Hace algunos años, los instaladores se quejaban porque al pasar el cable por el tubo, tenían problemas de rigidez, y era por la cobertura, por el aislamiento que tenía el cable. Entonces se diseñó una tecnología, que es XD, que es extra deslizante, y esto lo que hizo fue ayudar a que el cable pasara más fácil, y no tuvieran esa fuerza que además también lastimaba el cable, sino que ahora pasa, además también habían otros instaladores que tenían la costumbre de engrasarlo, pues esto ya no es necesario porque el cable ya es muy fácil de manejar. Entonces, con esta tecnología, pues se notó una mejora importante. Tal como lo dice la norma, el cable opera 90 grados centígrados, se puede instalar en ambiente seco mojado, tiene una tensión máxima de 600 voltios, es resistente a la humedad, calor, abrasión, elementos químicos, y es retardante a la llama, pero no es libre de halógenos, porque la cobertura es PVC y el PVC tiene materiales halógenos. Entonces, en caso que se prenda, sí va a soltar químicos que son tóxicos para la salud humana. ¿Qué calibres tenemos? Desde el número 14, que es el más delgado, hasta 500 casi mil. En el mercado, algunas veces se pide 750 o 1000 casi mil, estos cables son de fabricación especial, pero los calibres del 500 para abajo, todos los mantenemos en inventario. Este cable THWN flexible es el que se utiliza para todo el tema de iluminación, o tableros para conexiones de fuerza y control. Estos se conocen en el mercado como cables vehiculares, son muy conocidos. Se usan también para el tema de baterías de carros, también los utilizan. Su tensión máxima de operación es de 600 voltios, también tiene su aislamiento en PVC y el cable se consigue en varios calibres delgados, desde el 14 hasta el 12. Pero la diferencia entre THWN que vimos ahorita y este, es que este cable tiene más hilos. Entonces, es el mismo calibre que los anteriores, puedes conseguirlo en algunos calibres parecidos a los anteriores, pero es mucho más fácil de manejar porque son muy, muy delgados. Entonces, cada hilo como es más delgadito lo hace más manejable. Por eso lo utilizan para el tema de iluminación y de tableros, porque son espacios reducidos para instalar, entonces, pues son más fáciles de manejar. También se consiguen a 105 grados, no es inflamable, resistente a la oración y retardante a la llama. Así como tenemos los cables en cobre, tenemos la misma presentación en cable de aluminio. Estos cables de aluminio son apetecidos en obras donde no están seguros de la seguridad de las instalaciones eléctricas que se hagan y pues el aluminio es de los menos apetecidos para robar porque no conduce igual que el cobre. En cambio, el cobre es muy apetecido en las obras. Entonces, para evitar eso hay algunos constructores que utilizan el aluminio, lo tenemos en los mismos calibres del cobre. Eso sí, el aluminio es un poquito más rígido, no tiene la misma facilidad de instalación que el cobre, pero cumple con las mismas características. ST también lo pueden instalar en tubería, también lo pueden instalar en bandejas portacables. O sea, no tiene ningún problema. Igual tiene para construcciones residenciales, comerciales, industriales, donde lo necesiten instalar, no hay ningún problema. También es retardarte la llama y cumple con las mismas características de la norma que son los 600 voltios y los 90 grados centígrados. Este cable es el building wire para nosotros, es el cable libre de halógenos. Esto, según la norma, retiene en un lugar donde vaya a haber una aglomeración mayor a 50 personas, es decir, como los salones comunales de los conjuntos, los centros comerciales, los centros hospitalarios también aplica para algunas zonas. Tiene que haber este tipo de cables, porque cuando hay un incendio, el cable se prende, claramente porque es un conductor, pero te deja ver a través de. Entonces, si hay un incendio, tú puedes ver a través del humo que produce el cable. Por eso es el que la norma dice, cuando hay una aglomeración, cuando se sabe que va a haber una aglomeración mayor a 50 personas, este es el cable que debe ser instalado por norma. También son CT, lo puedes instalar en zonas húmedas, tiene muy baja corrección, o sea, el tema de durabilidad del cable es muy, muy buena vida y tiene ciertas características por su material libre de halógenos, que es más difícil de rasgar, es más resistente a los impactos, a oración, rollos solares, es un cable muy, muy resistente. En esa misma característica lo tenemos en aluminio, que también cumple con las mismas características, libre de halógenos, cumple con la misma norma RETI, donde vaya una aglomeración mayor a 50 personas, tiene la misma temperatura, el mismo nivel de tensión para operar, y pues retardante a la llama, todo lo mismo que les dije antes, pero es en aluminio. Los cables TSEC, estos cables son para instalaciones de construcciones en la parte exterior, estos cables son muy apetecidos, porque es donde se empiezan a ver robos o pérdidas de energía, digamos que pasa mucho en la costa, que donde no está normalizado el tema de transmisión de energía en las casas, es que se logran pegar de estos cables para robar energía y transmitirla para otras casas. Entonces, nuestro cable es antifraude, trae unas pantallas adicionales para que no puedan hacer esa conexión, o sea, para que sea difícil llegar al punto del centro del cable, de donde pueden pegarse para hacer el robo. Tiene un aislamiento XLP, que es diferente al PVC, es más resistente, y sobre todo porque el uso es exterior, entonces, pues tiene que estar al intemperie, y eso necesita ciertas características para poder estar afuera, y que no interfieran en su funcionamiento. Los calibres están desde el 8 al 4, pero también hay fabricaciones especiales, si se necesitan en algún otro calibre, pero normalmente esto es lo que pide Codensa y la mayoría de las empresas de energía a nivel nacional, entonces, pues es el más comercial. La misma presentación que era anterior, pero en aluminio, entonces, con este hay menos probabilidad de que haya pérdida de energía, porque estos cables, el aluminio no tiene la misma conducción del cobre, entonces, es más difícil que se peguen de ahí. Tiene las mismas características del anterior, la diferencia es que el aluminio lo fabricamos desde el calibre 6, en el anterior lo teníamos desde el 8, en este lo fabricamos desde el 6, y también está avalado por el operador de red, igual para todas las acometidas. Este cable lo utilizan bastante en la costa. Este tiene la misma aplicabilidad que el anterior, pero es un cable un poco más robusto, tiene además tres fases, que son las tres cabecitas que ven ahí, pero tiene la misma aplicación, es básicamente para hacer instalaciones eléctricas exteriores, es de neutro concéntrico, su temperatura de operación 600 voltios, todo como lo exige la norma, también es XLP, y los calibres en los que los van a encontrar es del 8 al 4WG. Este es el mismo del anterior, como les dije, en aluminio fabricamos desde el calibre número 6, pero es la misma presentación que la anterior, solamente que en aluminio. Esta es otra presentación de acometida, esta también es antifraude, y este se usa para la conexión de cajas, de la derivación de la caja, hasta el medidor de energía eléctrica. Son cuatro conductores, la tensión de operación son 600 voltios, lo tenemos en acometida, a trébol va el neutro, y más las fases, y está desde 6 hasta 2 AWG, y ese también está avalado por todos los operadores de red. Los cables Thermoflex, estos cables van desde el calibre 18 hasta el 14, la aplicación de estos cables es donde tú necesites manejar equipos que sean portátiles, donde tú estés todo el tiempo trastando el cable de un lado para otro, como son los soldadores, taladros, caladoras, todo lo que tengas que estar moviendo, porque es un cable muy resistente, es un cable multipropósito, y es para eso, justamente no tiene, o sea, tiene una larga vida, y está diseñado para este tipo de trabajos, entonces no vas a tener problema de que vaya a tener mala conducción, es un cable flexible, es un cable muy apetecido para todo el tema de equipos para construcción. También se puede instalar en bandejas portacables, se puede hacer enterrado directo, se puede utilizar para bombas sumergibles, porque tiene una buena resistencia, y se puede, puede ser cable para estar expuesto al sol, a la lluvia, tiene muy buena resistencia. Los cables de media tensión, estos cables nosotros no los fabricamos en Colombia, estos cables tenemos un convenio para traerlos de dos plantas, con las que tenemos homologado el certificado, los traemos de España, o los traemos de México, pero la mayoría los traemos de México, tenemos una buena respuesta a esa planta, tiene una alta capacidad de darnos respuesta a nosotros, entonces los traemos de allá. Estos cables los utilizan en plantas industriales, en edificios con subestaciones, también hace parte del sistema de construcción de edificios, de centros comerciales, es un cable muy apetecido en el medio, tiene un aislamiento en XLP, una pantalla semiconductora que puede ser, en este caso es en cinta, o sea, esto que ven acá es una cinta, y hay otra presentación donde vienen hilos, depende de donde se vaya a instalar, en Bogotá por lo general, o en Cundinamarca en general, se instalan hilos, y fuera se piden cinta, se manejan diferentes niveles de tensión, viene desde 15 a 35 kilovoltios, puede haber de alta tensión, también los podríamos traer, y estos cables manejan diferentes calibres, lo tenemos desde el 2 AWG al 500 KC 1000, y en aluminio hasta el 750 KC 1000, en caso de necesitar algún calibre superior, nosotros podemos hacer la consulta de la fabricación fuera, y también se puede traer. Este cable es un cable libre de halógeno solar, este cable es el que se utiliza, para todos los sistemas, de instalaciones solares fotovoltaicas, entonces todo lo de paneles solares, este es el cable que requiere la norma, porque es un cable que se puede exponer a la intemperie, este cable es resistente a sol, lluvia, a golpes fuertes, tiene una resistencia muy fuerte, una alta seguridad, tiene resistencia a la abrasión, al desgarro, o sea le puede pasar lo que sea por encima, el cable es supremamente resistente, y es el que va conectado entre paneles, entonces, pues si llega a caer algo encima, el cable es muy muy resistente, nosotros manejamos dos calibres, que son el 16 y 4, bueno 4 y 6 en AWG, pero si se requiere alguna fabricación especial, para otro calibre, no hay problema, sin embargo, casi todos los paneles vienen, para que sean estos dos calibres, los que más necesita el mercado, los que más pide el mercado, aguanta temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, y nosotros participamos en un proyecto, en el aeropuerto, el aeropuerto tiene unos paneles en el techo, y todo eso está cableado con pro cables, con este cable, libre de halógenos solar, este cable es para instalaciones hospitalarias, libre de halógenos XHHW, este cable tiene una característica en su chaqueta, y es que no retiene polvo, no deja que retenga polvo, entonces, es apto para instalaciones hospitalarias críticas, como quirófanos, salas de cirugía, o unidades de cuidados intensivos, donde sea muy necesario, que el salón sea limpio, tiene una tensión máxima de más de 600 voltios, temperatura máxima de operación de 90 grados centígrados, en este momento, nosotros en inventario, solamente tenemos cable 12WG, porque es el que más nos piden, pero también tenemos fabricaciones para otros calibres, en este momento, en el proyecto CETIC, que están haciendo en la 170 con, arriba de la autopista, en el cancerológico, este es el cable que se va a instalar, nosotros nos ganamos una parte de la licitación, y vamos a instalar estos cables, porque son los que se requieren para ese tipo de construcciones, los cables duplex, que son pues las extensiones que todos conocemos, que son las que conseguimos en todo lado, pues para electrodomésticos, lámparas, ventiladores, y este cable lo tenemos en color negro, color blanco, y su tensión de operación 300 voltios, 60 grados centígrados de temperatura, que es lo que nos pide la norma, los cables superflex, estos cables se utilizan para instalaciones fijas, este cable es muy rígido, no permite que sea fácil, como estarlo moviendo todo el tiempo, se puede instalar en alimentación de distribución de subestaciones, por lo general estos cables superflex vienen en calibres gruesos, entonces eso los hace todavía más difíciles de manejar, viene desde el 1.0 hasta el 750, entonces por el calibre se requiere para instalaciones donde no se vaya a volver a mover, que sea una única instalación, cableado de tableros eléctricos, instalaciones comerciales, industriales se puede instalar al aire libre o pueden ser subterránea, en lugares secos, húmedos, también tiene resistencia, tiene una tensión máxima de 1000 voltios, este está a un kilovoltio sin, temperatura máxima de 105 grados, por las aplicaciones para las que se usa, y justamente por ese nivel de tensión, y por esa temperatura, es que solamente se fabrican en calibres gruesos, porque los delgados no aguantarían un nivel de tensión de estos, tiene su aislamiento en XLP, chaqueta PVC, es retardante a la llama, si lo quieren utilizar para hacer instalación en bandejas portacables, también es CT, y tiene muy buenas propiedades mecánicas y de flexibilidad, yo al principio les dije que el cable era rígido, porque el hecho de ser rígido es por el grosor del cable, no por la composición de este, entonces si es bien complicado la manipulación, por lo general cuando los clientes nos piden este cable, nos piden cortes exactos, y que no tenga que cortar los sellos en las obras, porque es bien dispendioso manejarlo, estos son los cables que se utilizan para las instalaciones de transmisión aéreas, hay diferentes clases de aluminio, el WAC, ACCR, ACSS, AAAAC, que tiene un código que es 6201, y estos cables más que todos los piden las electrificadoras, la verdad no es tan común que los distribuidores, o que lo pidan normalmente para comercio, sino más bien lo pide casi siempre el usuario final. Conductores en aluminio, bueno esto también es un tipo de cable media tensión, porque opera a 15 kilovoltios, y este también es para la parte de redes de distribución de energía eléctrica, y redes aéreas, es para utilizar en zonas donde, o sea se llama también cable ecológico, no sé si de pronto alguien lo ha escuchado, porque lo usan mucho para zonas donde hay mucho árbol, donde pega mucho el viento, tiene un cable de buena resistencia, es utilizado en circuitos troncales y alimentadores, calles estrechas, o sea es como en zonas donde son de difícil acceso, este cable es muy bueno para instalarlo, porque tiene una larga duración, capa semiconductora para control de esfuerzo dieléctrico, tiene una chaqueta de alta densidad, como les decía es resistente al tracking, resistente a rayos solares y a la abrasión, y tiene un bloqueo de humedad, esto también es opcional. Los tipos de construcción de este cable que les mostré atrás, el ecológico, entonces pues viene duplex, triple, si se quiere alguna de las fases desnuda, se puede tener desnuda, si la quieren cubierta lo podemos tener cubierta, el mercado tiene una variación de necesidad en este cable, entonces pues nosotros nos acomodamos a lo que necesite el cliente, entonces se puede fabricar de varias formas, y en el portafolio generalmente tenemos algunas presentaciones con el neutro desnudo, y otras que están todos cubiertos. Listo, eso sería todo. Listo, les recordamos a los asistentes que si tienen alguna pregunta, les quedó alguna duda, algo para aclarar, lo pueden escribir en el chat, o en el área de abajo donde dice preguntas y respuestas. Por ahora tenemos una pregunta de Pedro, Ah, bueno, pero antes les recuerdo que vamos a hacer también el sorteo de los 100 puntos de programas, con todos los asistentes que tenemos al momento, para que nos esperemos hasta el final, y pueden ser los ganadores. Tenemos la primera pregunta de Pedro, nos dice que el cable que tradicionalmente llaman siete hilos, ¿cuál es? El siete hilos es de los primeros que les mostré, bien, ya les muestro. O sea, el THHN normal, este, la presentación de este cable normalmente viene en siete hilos, puede ser de más hilos, pero digamos que el número de hilos, lo único que puede mostrarnos es la flexibilidad del cable, pero la transmisión, la conducción va a ser la misma independientemente del calibre. Ok. Si tienen más preguntas, las pueden hacer al chat, estamos atentos, tenemos todavía minutos para responderlas. Bueno, creo que les ha quedado todo muy claro. Laura, tú nos puedes recordar, el catálogo de productos, ustedes lo manejan físico, en la página, cómo lo podemos encontrar, yo tengo un catálogo acá, tengo dos catálogos, uno que es de todo el portafolio, y otro que es solamente de productos de construcción, digamos este que te estoy mostrando acá, que es de todo lo que tenemos, y hay otro que es un poquito más pequeño, que solamente muestra los cables para construcción, pero yo te puedo pasar los dos, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, tenemos los dos, si algún cliente necesita estos catálogos, igual para ofrecérselos a sus clientes, o para tenerlo también disponible al momento de hacer el pedido, no los pueden solicitar y se los haremos llegar. Pedro también nos pregunta, que si hay alguna manera de validar la autenticidad de un cable. Pues el cable de ProCables trae su marca, viene numerado, yo sé que si hay, si se han encontrado, pues si se encuentra uno en el medio marcas piratas, pero pues el de nosotros, el forro de afuera, los rollos vienen sellados, viene con un sticker al comienzo y un sticker al final, digamos en los calibres gruesos, por ejemplo, tú en el principio encuentras un sello de seguridad, donde te dice dónde empezó el metraje del cable, y al final igual, te dice toda la numeración que lleva el cable, entonces, pues así es más fácil de identificar. Y bueno, supongo que esa es la respuesta que nos decían, ¿cómo identificar si el rollo es original y nuevo? Entonces nos dices tú que debes tener unos, como una barca. Sí, el rollo de ProCables, sí, el rollo de ProCables viene, el empaque es al vacío, el empaque de los rollos es al vacío, entonces es más fácil de identificar por eso, y el logo de nosotros, trae el Prismian y el ProCables, o sea, trae estos dos logos que están acá. Listo, perfecto. José Vicente nos dice que es importante hacer llegar los catálogos, sí, claro, nosotros haremos llegar los catálogos, igual también se pueden comunicar con el representante comercial de la zona, para que haga el filtro y hacerlos llegar mucho más rápido, pero claro que sí los haremos llegar. Otra pregunta, el ingeniero Mendoza, Cristian Mendoza, ah, bueno, también nos dice lo del catálogo, claro que sí les haremos llegar el catálogo, César Romero, dicen que sí, tenemos la posibilidad, o si ustedes venden el medidor de cable, para vender por metro. No, nosotros no vendemos el medidor, nosotros, lo que les digo, vendemos marcado nuestro cable, si son calibres gruesos, de digamos una bobina grande, donde ya se hicieron cortes, se dice desde dónde se empieza hasta dónde se termina, o sea, es muy fácil saber que el cable va completo, pues, pero no, el medidor nosotros no lo vendemos. ok, listo, más preguntas, si tienen más preguntas, las pueden hacer en el chat, o en el área de preguntas, por ahora hemos resuelto todas, ok, hay otra pregunta, ah, bueno, nos dice, José Vicente, nos pregunta, que el cable antifraude, cuál es la cantidad, que trae el carrete más pequeño, eso no viene por carrete estándar, el antifraude nosotros lo fabricamos por, por lotes de mil, pero, si ustedes necesitan menos de, es decir, el corte mínimo que nosotros hacemos, son 100 metros, desde 100 metros en adelante, despachamos, ok, 100 metros, Yolima Escobar, nos pregunta, que si hay algunas referencias, como los encauchetados, que se despachen por metros, no, no, porque los encauchetados, tienen calibres muy delgados, entonces, bueno, pero por metros, no lo entender, o sea, digamos, los que vienen en presentación, por rollos, que tienen cantidad mínima de despacho, son los alambres, todos los alambres, vienen ya enrollados, y se despacha por cantidad, 100 mínimo, y el resto de cable, nosotros hacemos cortes, mínimo de 100 metros, entonces, si quiere un encauchetado, no sé, un 3x12, y lo necesita 150 metros, le demos los 150 metros, pero si nos pide cortes pequeños, necesito 8 metros, pues no, eso no lo hacemos, porque eso genera desperdicio, son calibres muy pequeños, entonces, no vale la pena hacer ese tipo de cortes, ni va a valer la pena hacer ese tipo de despachos, porque, pues el monto es muy pequeño, entonces, no cubre el plete. Ok, vale, entonces, 100 metros, es lo mínimo, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna duda, alguna parte que queremos que recalquemos? Igual nosotros también tendremos el apoyo de la obra, si llegan después de la charla, quedan con alguna duda, o pregunta, la pueden canalizar por medio de nuestros representantes comerciales, y nosotros les haremos llegar la respuesta a las inquietudes. Les recuerdo que esta charla también la pueden revivir en nuestro canal de YouTube, todas las charlas están grabadas para que los puedan volver a ver incluso con los vendedores de cada una de las ferreterías o con alguno de los maestros. No veo más, pero nos dice que mil gracias a ustedes. Con mucho gusto a todos. Yo no sé si les quedan mis contactos a todos, pero pues el que me necesite, con mucho gusto mi correo, lo que sea que necesiten. Bueno, no hay más preguntas, entonces, Stephanie, ah, no, mentira, llegó otra. A partir de cuándo tenemos inventario en Dicensa? Procables ya entró al catálogo de Dicensa, hacemos todos, ya todos los productos están disponibles para la venta con Dicensa, y tenemos unos montos nuevos, mínimos de despacho, que están a partir de los dos millones. Entonces, ustedes nos pueden hacer llegar su solicitud con los representantes comerciales, cumpliendo el mínimo de despacho, y pues si les hace llegar el pedido. Gracias. 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 Gracias.